Me dijo un amigo que un día la iba a encontrar En una casa de moda, en una fuente de soda Vestida con guantes de lana y zapatos de tal Con un gigante al costado, con un milagro en la mano Me dijo un día que iba a enterar Que no se puede abrazar, lo que no puedo tocar No importa, pensé, caminé y decidí imaginar Una sirena en silencio, una montaña de encanto Con una piedra, un calambre en la pierna que me hace dar Que mi sirena es de agua, que las montañas me sirven Se cura el calambre vestido y empiezo a pensar Que no se puede tocar, lo que no puedo abrazar Un perro le ladra a su dueño, le muerde el gabán Y yo me pongo muy triste, aunque el perro no es mío Es que el perro es como mis sueños y el dueño soy yo Como un perro sin dueño, como el dueño del sueño Me duermo y me salvo en silencio y empiezo a soñar Que no se puede soñar, lo que no puedo tocar Que no se puede tocar, lo que no puedo tocar Que no hay lugar en silencio Y en medio de mundos horribles me encuentro con ella Bailando un mambo furioso, una saeta de ritmo Me tira del moño, me pongo zapatos y el frac Me convierto en sinatra, en capitán escarlata Abrazo por mi silencio y empiezo a esquivar Que no se puede soñar, lo que no puede tocar Lo que no puede tocar, lo que no puede tocar Se me ocurrió hacerla nueva, bluda ¡Ah! 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 Gracias.